Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. La Libby la juego aún así. Esa carta la devuelvo porque no tiene ningún sentido. Tendría que haberla jugado ya en la puerta de Libby. Además anularías tus stats. Ha entrado, está más o menos en pin 3. No le puedo dar. Uno ha entrado y otro se ha salido. Espérate, espérate. Ponete 4 aquí más o menos. Ahí no hay nada. Arriba tuyo, ¿cuál no? Pues aquí en la puerta. Vale, lo pongo aquí, ¿eh? Vale, yo ahora te digo. Eh... Frost o... Ancyon, mirarle la cámara esta que también. El C4 se va a escuchar bastante, yo creo, pero... No mire yo en este, le digo. Está aquí en pin 4. Prepárate, David, pruébate. Que estoy justo en la puerta. Va a tirar piñales en leche en la puerta, cuidado. ¿Desde dónde? David, vuelven aquí. Ah, dispara aquí arriba. Dispara aquí arriba, David. David, aquí, David. El Capcom, cuidado. Ah, contra. Perdón. Me he enterado. No me he enterado. Y el Nico gritando como una grita de suña. Se pinta las uñas de blanco hoy en día. Me debo unas stats por ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Perfecto. Debo hacer yo ese poco de ahí. Ladronzuelo. El segundo al Cyber. Bueno, te he abierto, amigo. ¿Un cuadrado ya gente? Sí, uno arriba de cuadrado. Sí, están droneando aquí... pitidos, droneando... ¿Se puede coger más altura ahí? Seguramente vayan a por trampillas. La trampilla me insta sin reforzar. ¡Uh! ¡Veamos! Fongas, archivos. Están en archivos. Una RAM. ¡Ah! ¡Le he fallado! ¡Le he fallado la cabecita! Mira la cámara esta. Me han puesto los hologramas. Para que vean lo mucho que juega Ali. Yo creo que es la gente con el que menos horas tengo junto con Goyo o algo así. No los uso casi nada. No falla. Este ángulo es una barbaridad. Siempre tapeo. Estás fuera de... Buena. Es que llevo uno con Kapke. Uy, la última balita. Falta un refuerzo. Porque alguien ha reforzado esta. Tío, he reforzado una hatch, tío. Qué gracioso haber hecho. Esta hatch. Oye, este juego que no me deja desestirar la seguridad para cargar esto. Ah, este juego ha de 150 y 50. Ventanas de CFPV ¿Fuera? Sí, es una brava. Hay una brava. Están fuera de cuadra. Hay uno en la puerta de servicio. Me han matado de una clave. Mírame cámara. Pasillo de arriba, eh. Vamos a aburrir a Garram. Hay dos aquí en el pin 2. No sé si el war en 10 y 4. Sí, tengo. Ahí. Tíralo ahí. Hay más arriba, eh. Hay otro más en el... Sí, hay uno en la puerta de oscuro. Puerta de oscuro. Tenemos info, apago al Vans. No hay un buen tomo. Es que la hatch oscuro está sin reforzación. Es la que ha dicho el meco, ¿no? Hay uno en oscuro, ¿vale? Abre la hatch. Aquí hay pin 2, pin 2, eh. ¿Sigue ahí? Sí. Buena info, eh. La hatch oscuro y no contra ellos. ¿Tú? Queda el pack, ¿no? Está ahí el defu, ¿no? Sí, está ahí el defu, ¿no? Queda el pack, que creo que es el que estaba en el tiro. Sí, lo pego de la trampilla de oscuro lo veo yo. Creo. Qué gustito esta ronda. Sí, sí. Con el nico a las cámaras. Yo miro si pillo el set. ¿A dónde se ha pirado, tío? No juegan tiempo, tenemos que... Se ha atorpeado sin el defu, tío. Es loco. Se ha atorpeado. Madre mía, el bunker. Madre mía, el bunker. Madre, tú. Ruseo con un poco de cabeza. Eh, nada, bien. Yo creo que con un poco de cabeza, ¿no? Yo creo que con un poco de cabeza, ¿no? O sea, de locura. Es que con un poco de cabeza seguro que rascuna aquí. Creo que es un ward en una Valkyria. ¿Quién? Hay un ward en una Valkyria. Yo sé que en área abierta está el mouse. Sí. Igual hace respawn. Pues pueda que no sea Valkyria, eh. Si están defendiendo abajo no pasa nada. Se puede... Se puede hacer igual. Cuatro. Gastado. ¡Me mato! ¡Oh! Cachísimo. Me ha respawn de mierda. No va a estar mirando. En París. Hay dos fuera de punto, Miguel. Va a subir por cuadrado uno. Porque está ahí en cuadrado. Vale. No. Hay Kapkan, ¿vale? Va a matar en ascensores, más o menos. Meeting, seguramente. Bad Bunny. ¿Puedes plantar? Bad Bunny, intenta plantar. Está en punto. ¡Bad Bunny! Mira, te ha puesto una cobertura para que plantéis. Te ha puesto nervioso, mala mía. Qué majo. Te lo miramos, te lo miramos. Déjalo ahí. Ay, me gustando. Tío, ¿qué? Con cuidado, eh. Gracias, Eva, eh. Te va hacia YouTube. Mira, está banana. Ventanitas de banana. Está la ventanita. Va hacia el cárcel. Tiene a Claymore también, por si le quieres dejar regalos detrás de los escudos rotos. Eso, vamos. Pero se puede romper un escudo. Te pegas un culatazo y dejas a Claymore detrás, en plan trampa. Pero eso no lo habían nerfeado. No. Fueron búho. Un cárcel. Va, va, escopeta. Te la mata, sí, sí, mira. ¡Pah! Vamos. ¡Ajá! 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 ¡No, no te vayas, Angie! ¡Ya la tení! A ver ese tier one. Cuenta y cinco meses, eh. ¡Ujú! Bueno, GG. Esta partida se va para YouTube. Muy bien. Una buena partida, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡úsica... ¡Ajá!